Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros punto com. Mi nombre es Yvonne y ahora les vamos a mostrar cómo hacerle la estética a un Cocker Spanier. Le voy a introducir a Bo. Este es un Cocker Spanier puro, aunque todavía es un cachorro. Él se porta muy bien en la mesa. En un momento les explico acerca del corte, pero primero quiero hablar de las herramientas. Primero van a necesitar una cortadora, un peine de Greyhound, un cepillo de alisado y el día de hoy vamos a usar la navaja número 10 en su cuerpo. Usarán las tijeras rectas, curvadas y las tijeras de entresacado. También usamos el libro La guía de estética para toda raza de perros por Sam Cole. Vamos a voltear a la página donde está el Cocker Spanier. Este en particular es el Spanier americano. La única diferencia del Spanier americano es que tiene el pelaje denso y grueso. Y el Cocker Spanier inglés tiene el pelaje más liviano, así como en forma de plumas. Ambos tienen el mismo corte. La única diferencia es que en el Cocker inglés no quieres hacer una línea definida, así como en el americano. Vamos a comenzar. Les quiero mostrar el lado que está 99% terminado para que sepas la diferencia de antes y después. Esto es lo que quieres ver en un Cocker Spanier. Rasurar la parte de arriba y crear una falda. Normalmente tiene la falda más larga, pero recuerden que estamos lidiando con clientes que no quieren lidiar con la falda larga, entonces la mayoría de ellos la quieren corta y las piernas las quieres tubulares. Ahora si notan también la cola va a ser rasurada. Entonces si va en este lado no está terminado y ahorita vamos a comenzar. En el libro nos muestra diferentes longitudes en la parte superior, pero vamos a utilizar la navaja número 10 para que puedan ver el corte más definido. Pudieron usar la navaja de acabado número 7, la número 5, pero vamos a usar la número 10 para que vean la diferencia. Van a crear una línea desde encima del hombro, todo hacia atrás. Aquí es donde determinarás donde empezará la línea. Vas a usar el flanco y lo que vas a hacer es lo vas a levantar hacia arriba, vas a soltarlo y donde quede tu dedo es donde comenzará la línea. Esa línea la vas a correr hacia atrás, un poquito debajo del ano y vas a rasurar todo lo que está en la parte superior. Vamos a empezar. Vas a recortar con el crecimiento del pelaje. Tienen que recortar desde la base del cráneo hacia abajo. A alguna gente le gusta la línea muy definida y a otros les gusta más mezclada. La que vamos a hacer nosotros va a ser una línea mezclada. Entonces lo que vas a hacer es accionar la máquina cuando llegues a la línea. No quieres que tu perro esté sentado cuando estás trabajando en la línea, porque lo que quieres hacer es formar una línea lo más recto posible. Aquí en esta esquina les voy a dar una muestra de cómo se viera una línea definida. Lo que hicieran es tomar su máquina en esta dirección. Tomarían la máquina y rasurarán hacia atrás. Hay gente que les gusta esta línea. Si ven cómo se ve nomás una línea recta. A mí en lo personal no me gusta. Me gusta una línea más mezclada. Siempre revisen que su máquina no esté caliente. Ahora la clave de esto es que se quieren asegurar que ambos lados estén iguales. Tengan cuidado de no cortar demasiado porque tendrán que ajustarlo y no quieren llegar a la mitad de las patas. Rasuren un poco debajo de la cola. Voy a rozar la navaja para quitar todo pelaje que está fuera de lugar. Se ve que ambos lados están iguales. Ahora vamos a empezar en el lado del pecho. No les he mencionado el ayudante destilista. Básicamente consiste de un bucle y tiene una argolla al final del cordón que se usa para enganchar al perro al ayudante destilista. Esto te ayuda para que el perro no se esté volteando demasiado. Todavía estoy usando la navaja número 10. Vamos a rasurar todo alrededor del cuello. Y recuerden de hacer un bucle y recuerden de accionar la máquina cuando están llegando a la línea. Aseguren de rasurar hasta la línea del cuello. Bueno, así es como se hace el cuerpo. Estableció el patrón en el cuerpo. Y si el perro tiene las piernas y las faldas muy gruesas, puede utilizar la navaja número 30 con un anexo de peine. Ahora, el tamaño del anexo de peine depende de cuanto tamaño le quieras quitar. Entre más grandes están el anexo de peine, menos pelaje le estás quitando. No vamos a hacer ese proceso en este perro porque su pelaje está como lo queremos. Recuerden, si van a usar el anexo de peine, pasenlo por todo el cuerpo. Y les recuerdo, entre más grande está el peine, menos pelaje le quitan. Y entre más pequeño, más pelaje le quitan. Vamos a continuar con las patas. Lo voy a amarrar para que no se mueva mucho. Ahora vamos a empezar. ¿Quieres mantener tus tijeras rectas? Asegúrate que no las voltees porque pudieras cortar el pelaje equivocadamente. Vas a tomar tus tijeras y recortar todo alrededor. Voy a levantar la pata para que se me haga más fácil redondearla. No quieres dejar el pelaje muy largo, pero al mismo tiempo no quieres cortar al punto que se vean las uñas. Te quieres asegurar de redondear toda la pata. Aún la parte de atrás. En ocasiones este proceso tomará mucho tiempo porque muchas veces tiene mucho pelaje. vas a cepillarte. Vas a cepillar el pelaje hacia afuera y vas a recortar directo hacia abajo. Te quieres asegurar de quitar todo pelaje que está fuera de lugar. Vamos a empezar. Entonces más o menos esto es lo que queremos lograr. Pueden ver la diferencia entre esta pata y la pata delantera. Vamos a continuar recortando todo usando las tijeras de entre sacado en la falda. De esta forma mezclaremos la línea de la falda. Recuerde de no recortar horizontalmente. Quieres mantener tus tijeras en forma vertical cortando con el crecimiento del pelaje. Ya se puede ver un poco de diferencia. Vamos a continuar en esta parte de la falda. Como se están moviendo mucho voy a ajustar el ayudante de este lista. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Recuerden de hacerlo en ambos lados para que se vean iguales. Usted encontrará que los clientes piden una versión de este estilo más corto durante el verano. Debido a que las hierbas secas se pegan al pelaje más fácil. Ahora vamos a hacer la pata delantera. Ahora vamos a hacer la pata delantera. ¡Vamos a hacer la pata delantera! ¡Vamos a hacer la pata delantera! El pelaje en un caulker dura mucho tiempo para secarse, especialmente en el caulker americano, y si el dueño no lo cepilla regularmente, estará extremadamente ennudado. Vamos a cepillar el pelaje en el corvejón y vamos a recortar en la misma manera que recortamos las patas traseras. Voy a continuar trabajando tratando de crear una pierna tubular hasta que se vea igual que las demás. Cuando regresemos les mostraré cómo se verá y también les vamos a mostrar cómo terminar la cabeza. Ahora vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a utilizar la navaja número 10. No importa qué número de navaja se utilice en el cuerpo, solo estamos rasurando toda la parte superior de la cabeza y del bozal. Gracias por ver el video. Voy a dejar las cejas porque quiero mostrar cómo se vea igual que la cabeza. Voy a ajustarles algo que se queda en algunos caulkers. Este dueño quiere la cabeza limpia, se voy a venir rasurando aún las cejas. Voy a ajustar el ayudante de estilista. Voy a aflojarlo un poquito para bajar el brazo. Voy a meter una pata hacia adentro y lo voy a volver a apretar. De esta forma mantenemos seguro el perro en la mesa sin que nos estorbe mientras que trabajamos en la cabeza. Ahora vamos a continuar rasurando. Todas estas áreas en la cara pueden hacerle cosquillas al perro. Así que voy a estirar la piel para poder rasurar en una área más plana. En ocasiones tendrá que rasurar en contra del pelaje alrededor del labio. En cuanto a la oreja tendrás que rasurar el pelaje. La guía que usarán para que determinen qué tanto pelaje quitarle será la línea del labio. Quieres asegurarte que no recortes más allá del labio. Siempre detengan la piel de la oreja manteniendola plana. La guía que usa la piel para que terminan la piel para que no se recuque el suprito. Se le roto a las áreas más que tenemos. La guía que tiene un pie para que no se recuque el suprito. Con el suprito suprito. Se lo dejo me va a dejaras un castillo y para que no se recuque el suprito. Si notan he rasurado hasta la área del labio. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Como estilistas van a notar que un lado se les va a hacer más fácil pero tienen que ajustarse con ambos lados. ¡Gracias! Si no haces el baño le pongas algodón en los oídos. También se rasura la interior de la oreja. Asegúrate de revisar la navaja, si está muy caliente cámbiala mientras que dejes la otra navaja que se enfríe. También se rasura el interior de la oreja asegurándose que no se pase. Van a rasurar hasta donde termine la piel de la oreja. También hay una área en la oreja que tiene un poco de piel colgando. Y usted desea tener mucho cuidado cuando esté rasurando en esta área. Es muy fácil confundirlo con el pelaje porque está cubierto en el mismo. Pero recuerden que hay un colgajo de piel ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Con perros que se mueven demasiado vas a tener que tener paciencia. Pero hay casos que vas a necesitar un asistente para trabajar en ese perro. ¡Gracias! 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 Así es como se verá un caulker con sus cejas. Lo que puedes hacer es cepillarlas hacia adelante y darle un corte muy leve. Ahora, como este dueño no quiere las cejas, se las vamos a rasurar. Tenga mucho cuidado en los ojos. No deje que la navaja se atore en el pliegue. Vamos a continuar con las orejas, las vamos a cepillar con el cepillo de alisado. Cockers es una de las razas que es un poco difícil de hacerle un corte. ¡Gracias! Lo que quieres hacer es recortar alrededor de los bordos con las tijeras rectas. ¡Gracias! 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 Voy a retirarme del perro un poco. Yo siempre les animo que hagan eso. Así podrán ver si hay algo que está fuera de lugar o algo que necesita un retoque Cepíllelo todo alrededor y déjelo que se sacuda También es una buena idea sacar la secadora para quitarle todo el pelaje en exceso Recuerde tomar su tiempo Mira el video por lo menos tres veces y diviértate con ella A veces en los cachorros pueden durar un poco más para hacerles el corte Pero este corte es muy divertido Si usted tiene una pregunta llámenos y nos vemos hasta luego